Hola, cuando empiezas a aprender el inglés te encontrarás casi enseguida con estos dos tiempos verbales, el presente simple y el presente continuo, y hay que saber manejarlos con bastante fluidez. Importante remarcar que el presente continuo es de los tiempos verbales que quizá más se utiliza el inglés, con lo cual atención especial a ese tiempo verbal. El presente simple, ¿cómo se forma? Pues como todas las frases afirmativas en inglés, se suelen empezar por el sujeto, generalmente, y se le añade el verbo. Lo que hay que tener en cuenta con el presente simple es que en frases afirmativas, tercera persona singular, es decir, he, she, it, hay que añadirle una s a los verbos. Entonces sería, I work, you work, she works, con la s. Si los verbos acaban en s, s, c, h, s, h, x, u, o, entonces hay que añadirle una es. Y para daros un ejemplo de eso, por ejemplo, besar, que es kiss, k, i, s, s. Sería, I kiss, you kiss, she kisses. Es por cuestiones de fonética. Las frases interrogativas, como casi todas en inglés, empiezan por el auxiliar. En este caso es do o does. Do para todos los sujetos, menos tercera singular. Does se utiliza para he, she, it. En este caso, no se le añade una s afinada a los verbos. Frases negativas, muy similar a las frases afirmativas, menos que hay que ponerla auxiliar. Do o does. Acordaros que does para he, she, it. Do para todos los demás. Luego el not y luego el verbo. Y de nuevo, sin s al final. Los usos. Acciones virtuales. I always wake up at the same time. I always wake up at the same time. Siempre me despierto a la misma hora. Cosas verdaderas. My wife works at the university. Mi mujer trabaja en la facultad. O dogs bark. O babies cry. Cosas verdaderas. Los perros ladran, los bebés lloran. Horarios. Igual que en castellano. Tren sale a las cinco y llega a las ocho. The train leaves at five and it arrives at eight. Ese es el presente simple. El continuo. Como todos los continuos de inglés, los verbos van a ir con ing. ¿Cómo se forma? Primero el sujeto en frases afirmativas. Luego el verbo to be. Y luego el verbo en ing. I am working. Por ejemplo, yo estoy trabajando. Para hacer frases interrogativas es cambiar de lugar de el to be. Empiezas por el to be. Luego el sujeto. Luego el verbo con ing. Am I working? Estoy trabajando. Y una frase negativa sería con el sujeto. El to be. El not. Y el verbo en gerundio. I am not working. No estoy trabajando. Y los usos. Importante manejar estos usos. Principalmente para expresar cosas que están ocurriendo ahora mismo. O sea, no se utiliza el presente simple para eso, sino para el presente continuo. Para expresar cosas que están ocurriendo ahora mismo. I am explaining the present continuous at the moment. En este instante. Para expresar cosas que están ocurriendo cerca de ahora. Quiero decir, temporalmente. El mejor ejemplo es el ejemplo del libro que estás liendo. I am reading a book about la crisis, por ejemplo. Estoy liendo un libro sobre la crisis. No ahora mismo, porque estás viendo este vídeo. Pero en tu vida actual. Otro ejemplo podría ser. Están reformando el piso del vecino. They are refurbishing the neighbors flat. Ahora mismo en tu vida, pero quizá no en este mismo instante. Y cuando el contexto está claro. Pero se utiliza a menudo para expresar el futuro. ¿Cuáles son tus planes para mañana? En castellano la respuesta tendría que ser más presente simple. Mañana juego al tenis. Pero en inglés sería. Estoy jugando. I'm playing tennis all morning. Mañana juego al tenis toda la mañana. O en inglés. Estoy jugando al tenis toda la mañana. Es decir que. El presente continuo te vale como futuro. Siempre y cuando se entiende que es futuro. Es decir que salga la palabra. Tomorrow. Next week. Alguna indicación del futuro. Y ya está. Ese es el presente simple. Y el presente continuo.